¿Qué es Rick? Bueno, básicamente porque era Rick la persona que nos comentó sobre su idea. Realmente son muchos años que lo conocemos, tengo una amistad con él, que el otro día estábamos hablando que se remonta al Panamericano de Sucre, que fue en el 2012, y a partir de ahí, todo este tiempo, siempre hablamos y siempre soñamos con hacer cosas juntos. Y bueno, se dio el momento ahora en el que nos comentó esta idea. Realmente al principio uno tiene cierta incredulidad, pero el entusiasmo que le puso él y cuando mostró realmente el proyecto de qué se trataba, y todo lo que nosotros pensamos del taekwondo en sí, lo que se viene hablando, lo que se habla mundialmente, lo que se habla a nivel global de ese cierto desencanto que encontramos a veces, este formato viene a romper con todo eso. Y estamos totalmente convencidos que lo va a hacer. ¿Y Claudio Mastecco? Mirá, es como lo decís, y si te pones a analizar realmente en estos 20 años, que ya van a ser 21, vimos los cambios trascendentales que tuvo el taekwondo. Vimos que pasó del peto tradicional al peto electrónico. Me acuerdo que estuvimos en Dinamarca, en Copenhague, cuando ese cambio se produjo, que hubo también muchísimo desencanto. Eso se fue solucionando con el tiempo. Vimos realmente todos los cambios que intenta hacer permanentemente la Federación Mundial, pero esto es lo que se viene hablando y lo que permanentemente se habló de la famosa old school, que en el taekwondo ya no hay acción, que en el taekwondo ya no se pega como antes, que el taekwondo es aburrido. ¿Cuántas cosas hemos escuchado? Millones de cosas. Combat taekwondo viene realmente a romper ese paradigma. Y estoy convencido que va a ser. Rick lo repite una y otra vez, y todo el equipo que estamos conformando esto, estamos convencidos que así va a ser, porque el 3 de diciembre comienza una nueva era del taekwondo. Y las expectativas que se están generando a nivel mundial son grandísimas. Y que más taekwondo esté formando parte de esto en esta alianza con Combat taekwondo, y este honor que me dio Rick de poder formar parte junto con él, y en lo que consideramos va a ser el cambio de la historia del taekwondo, es algo que realmente nos llena de orgullo. Sí, la verdad que es algo que, bueno, lo hablamos siempre nosotros, ¿no? En una recepción de un gimnasio en Buenos Aires en el 2003, y de ahí no dejamos de estar presente en ningún mundial. En 20 años estuvimos presentes absolutamente en cada mundial, estuvimos presentes en clasificatorios olímpicos, estuvimos presentes en Juegos Olímpicos, estuvimos presentes en el primer Grand Prix, en un montón de situaciones trascendentales que tuvo el taekwondo. Te diría que los últimos 20 años en todas. Y esta realmente estoy convencido que va a ser la bisagra que va a dividir una era dentro del taekwondo entre lo que fue antes y lo que va a ser después de Kombat Taekwondo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Sí, por favor.